Cumbia Cumbia Comprenme sus boletitos pa' bailar Allá al contado y a plazos, ay, ay, ay Estarán muchos sonidos, tocarán La segunda de las bandas pa' bailar Comprenme sus boletitos pa' bailar Allá al contado y a plazos, ay, ay, ay Estarán muchos sonidos, tocarán La segunda de las bandas pa' bailar Y es el grupo Super T que tocarán Es el grupo Super T que tocarán Es el líder de las bandas pa' bailar Estarán muchos sonidos, tocarán La segunda de las bandas pa' bailar La segunda de las bandas de Puebla Yeah El bajito, el bajito, el bajito Delo, delo, delo Y el líder Super, super, super Yeah, yeah Y es el grupo Super T que tocarán Es el líder de las bandas pa' bailar Estarán muchos sonidos, tocarán La segunda de las bandas pa' bailar La segunda de las bandas de Puebla No, 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 no ¡Gracias!